Inauguran Primera Semana Nacional de Salud 2016 Balancán, Tabasco, a 20 de febrero de 2016 Con un llamado a padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar y así mantener erradicadas del Estado las enfermedades prevenibles por vacunación, este sábado el Secretario de Salud y la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIV Tabasco, pusieron en marcha en el municipio de Balancán, la Primera Semana Nacional de Salud 2016. En el evento en el que se contó con la presencia del alcalde, el titular de salud informó que durante esta jornada, que se desarrollará del 20 al 26 de febrero, se realizarán unas 946.844 acciones de salud gratuitas, en los 17 municipios, además de que también se puso en marcha un operativo de alcance estatal en el que participa todo el sector para la aplicación de 226.368 dosis de la vacuna SABIN a niños de 6 meses a 5 años. Como parte de esta campaña de erradicación de la poliomielitis que ha puesto en marcha a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud, durante esta jornada se inició el retiro y cambio de la vacuna oral trivalente contra este padecimiento, por la vacuna oral bivalente. Para la puesta en marcha de la Primera Semana Nacional de Salud se instalaron 3.037 puestos de vacunación fijos, semifijos y brigadas en los 17 municipios, en las que participan 4.974 voluntarios de todo el sector. Asimismo, se aplicarán más de 67.000 vacunas para completar los esquemas básicos en las unidades médicas del Estado. También se distribuirán más de 108.000 frascos de ácido fólico a las mujeres en edad fértil para prevenir defectos al nacimiento y 191.000 sobres de vida suero oral para evitar la deshidratación. Sumado a estas actividades, se puso en marcha la primera campaña intensiva de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, con la que se busca mantener la cobertura de más de 1.619.000 inscritos a este programa federal. El Secretario de Salud agradeció a los presidentes municipales y funcionarios de los tres órdenes del gobierno la colaboración brindada para la realización de esta jornada y exhortó a la población tabasqueña a participar en las acciones que se emprenden también para prevenir el dengue, chikungunya y zika en sus hogares, tras la alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud Federal. Pidió a la ciudadanía continuar las acciones preventivas a través de la Estrategia de Patio Limpio, eliminar los objetos en desuso que almacenen agua y que se conviertan en criaderos potenciales del mosco transmisor de estas enfermedades, tapar los depósitos donde se almacene el agua, además de mantener volteadas cubetas, floreros y botellas. Asimismo, pidió a las mujeres embarazadas acudir a sus citas de control prenatal para detectar oportunamente cualquier complicación, ante el riesgo de que se presenten casos de zika en la entidad. Al término del evento, el Secretario de Salud y la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del VIP realizaron un recorrido de supervisión de las acciones de vacunación en los ejidos Vicente Lombardo Toledano y Joluchero, de Balancán.